Otra vez, otra vez, otra vez ¡Qué lindo! Sí ¡Arlet! ¡Cumplí! El invierno pasado la lluvia mojaba la guerra Los semáforos y te diqueses Controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacerte una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormirías Solo junto a mí Y ahora no sé cómo dice ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Sin que te vuelvas a marchar Lo dejo ahí o sigo Sigo Están en amarga Dice así El invierno pasado vuelve como un foco a mi mente Y me arruina el invierno presente Pero a quién se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción He comprado un bolsuaje Viejo chico pero sé que cabes Por si acaso quisieras viajar Nunca voy a olvidar esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Que borracho vendí mi guitarra Y te compré unas saladas de plata Y se volvieron negras antes de volver ¡Veis es! Y ahora no sé ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual ¿Cómo dice? ¿Auto? Sin que te vuelvas a marchar No, no vuelvas a marchar Oye Ale Castro Oye Ale Castro Dime a ver Estamos dedicando ¡Tontón! Quédate ahí mismo El aplauso para Tontón Estamos dedicando a nombre de G